¡Aplausos! Y valoran lo que ellos quieren conveniente Pero bueno, ha sido una experiencia preciosa Rodeada de compañeros maravillosos Y he aprendido, he aprendido un oficio que no sabía No sabía absolutamente nada Ahora eres más cocinitas, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que se te da ahora mejor después de haber pasado con Facebook? Bueno, a nivel de puestas se me da todo mejor Porque antes no se me daba nada, ¿no? No sabía ni cómo funcionaba un horno A nivel de las cocciones, las temperaturas Arriba, abajo, con aire, sin aire Y mira, sé, no sé De hacer los cupcakes, hacer las distintas texturas Hacer merengue, hacer una crema inglesa He aprendido mucho, soy muy orgulloso de mi paso, de la progresión Y de haber formado parte de esta primera edición Es que cada programa era como superar nuevos desafíos Nuevos retos, nuevas locuras Porque se ha visto en plan... Totalmente, y aparte que estás con la presión de las cámaras Con las preguntas y haciendo cosas que por ser la primera vez Necesitaríamos el doble de tiempo para que salieran, ¿no? Pero... A la media hora, perdón No, yo tengo momentos de programa que quedan 30 segundos Y yo sé que tengo cosas en la nevera Que tengo que montarlas Que sé que voy a llegar Pero que si falla algo ya no Y acabas Y el corazón a mil Y dices, guau, lo he conseguido Y la satisfacción también de esa superación personal De aprender y de haber jugado, ¿no? Que al final es de lo que se trata Te quería dar enhorabuena porque has hecho una gran participación Te hemos visto momentos muy tensos, muy divertidos, muy bonitos Y sobre todo, siempre estabas enfocado en lo que hacías Y me gustaba cuando te enfocaban, a veces estabas súper serio Sí, me gusta intentar hacer las cosas bien Como sabía poco, no podía despistar ni una neurona a otra cosa Porque me podía fallar Y nada, feliz de haber vivido lo que he vivido Y de haber aprendido todo lo que es ahora Y bueno, Mara, ahora te quiero preguntar Obviamente por sueños de libertad Es una serie que creo que tiene un gran potencial Solamente por lo que cuenta Por los personajes ¿Ya has podido ver algo? ¿O todavía recién? No, recién, recién He visto muy poquito lo que se ha publicado Sé todo lo que han trabajado Los que están delante de la pantalla De las cámaras Y creo que es una historia brutal Grabada con muchísima calidad Y que va a sorprender a la gente Y espero que se enganche todo el mundo al mediodía A esta nueva superproducción Y yo tengo muchas ganas de verlo ahora Y de disfrutarlo como un espectador más ¡Pantalla grande, qué guapo! ¡Buah, sí! Esto es un regalazo Y ya la última pregunta, Mara ¿Qué proyectitos vamos a ver tuyos este año? ¿Este es el 2024? Sí, pues mira, tengo para estrenar una película Para Star Plus Disney Que rodé en verano con la China Suárez Que se llama Parking En Uruguay Tengo otra peli de miedo, de terror Que rodé en Iquitos en Perú ¡Ay, me encanta! Y tengo muchas ganas de que se estrene Y luego con la productora Que fundé con mi hermana Aina Y dos socios más A Marta y Jan Pues estrenamos la serie Esto no es Suecia Que si no la has visto está en RTV Play Ah, la has visto Pero estamos muy, muy contentos del recibimiento Súper mega bien Súper bien La gente está encantada Estamos teniendo una respuesta brutal Tanto aquí como en el extranjero Y bueno, pues trabajar en los nuevos proyectos que tenemos En ver si ojalá hay una segunda Nos encantaría Y bueno, seguir disfrutando del éxito Seguir recomendándola para que la gente la vea Haciendo ruido Y luego levantando otros proyectos Que tenemos muchas ganas de contar nuestras historias Pero última, de verdad Bueno, aquí te quiero hacer dos preguntas Es que tú me las pides De verdad Pregunta, pregunta Pregunta Porque la serie es una pasada Es decir, ha tenido mucha importancia Ha tenido muy buena crítica Tiene sus dos personajes muy importantes Unos protagonistas de lujo Es decir, ¿cómo vivisteis todo esto? ¿No? Este feedback Pues mira, esto se filmó donde nosotros Vivimos en Barcelona Ahora estamos en Madrid viviendo Nata y yo Pero en el barrio donde crecimos Pues con una guionista ¿No? A nivel de idea Que es mi hermana Que es una crack Que también ha dirigido Junto a Marco Hoy Luego como actriz Pues Aina Para mí una de las mejores actrices que hay Con su pareja Marcel Que no se pueden conocer mejor Y ser mejor actor Marcel no para Está en cada proyecto Le he visto en Galgos Le he visto en Inmortales Sí, está en todo Es un grandísimo actor Y pienso que todo el mundo que estaba allí Lo hemos tratado como nuestro primer hijo Que era Y nos hemos dejado la vida al corazón A todo lo que sabíamos Y estamos felices del resultado Y nada Y con ganas de que esto nos abra las puertas Para poder seguir siguiendo Pues contando nuestras historias Que aún no la ha visto Está gratuitamente en RTV Play Porque ya hemos visto que está ahí Es que la gente no se la tiene que perder Ahí está Que la gente la vea en RTV Play Esto no es Suecia Y vais a disfrutar Y la última pregunta Mar ¿Cómo fue esa experiencia en Iquitos? Porque yo Recordamos Porque los dos fuimos en un viaje Y era como en plan Madre mía El bochorno El calor Esa y la sensación ¿Cómo fue? La sensación de calor Siempre me ha gustado Soy más de calor que de frío Y para mí Sí, pero fue para mí llegar Como llaman Iquitos Que es la Venecia del Amazonas ¿No? Porque solo llegas O por el Amazonas O en avión Entonces Para mí Una ciudad de contrastes Absoluta Que realmente Tiene la sensación De que estás perdido En el medio De un mar verde Y con gente maravillosa Trabajando Pudiendo disfrutar De su entorno Y de la naturaleza Y también siendo muy consciente De lo mucho Que hay que cuidar Esos espacios Ese Amazonas Ese pulmón Del universo Y... Porque poca gente Se da cuenta De la importancia De cuidar la naturaleza Y de cuidar también A los animales A todos los que habitan Por supuesto Yo ahí aparte El personaje Formaba parte De una organización Que cuidaba a los manatís ¿No? Y estuve allí Pues viendo Pues cómo los cuidaban Cómo los rescataban Esa vaquita de mar Preciosa ¿No? Inofensiva Pero que está En peligro De extinción Porque la cazan Se la comen Como no se puede defender Y bueno Creo que entre todos Tenemos que intentar Dejar un mundo mejor Más cuando uno tiene hijos Y fue una experiencia Que siempre recordaré Tengo ganas de que se estrene La peli Para que la gente la vea Y ganas de volver Al estreno Y de estar en Iquitos Otra vez Ya de verdad ¿Cómo se llama la película? La película se llama La niña del azúcar ¿En género dramático? En género más terror Thriller terror Pero... Pero bueno Cuando la veas Hablamos Con eso Muchas gracias Por contarnos todo eso Porque nos acercas muchísimo A parte de este viaje A recordar estos momentos Y lo importante que es Así que de verdad Gracias por tu trabajo Y que nadie se pierda Estas futuras producciones Y películas que vas a sacar Gracias Pues ahí estamos Muchas gracias Y un beso a todos Chao A ver Primero ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal en esta presentación Son de sueños de libertad Producción de A3Player? Pues muy bien Con muchísimas ganas De la casa De la casa De la casa Que he estado encantada En la casa La verdad Muy bien Con muchas ganas De ver lo que han preparado Y tiene muy buena pinta La verdad Muy emocionada Y quiero Obviamente Ya te lo dije Detrás de cámaras Pero creo que se ha lavado Mucho tu personaje En la red púrpura Que se ha lavado Mucho tu personaje En la red púrpura Ha sido un trabajazo enorme ¿Cómo ha sido darle forma A un personaje tan intenso Con tantas aristas? Pues... Sí, sí A mí también, claro Ha sido un trabajo Pues muy profundo Con muchas capas Lo empecé a preparar Con bastante tiempo Y... Muy intenso A la vez muy bonito Me ha enseñado muchas cosas Partes de la base De, bueno Preparar la vida diaria A esa persona Lo que le ha pasado Y... ¿Qué llegaba hasta ahí? El porqué, sí Llenarla entera De recuerdos De vivencias De emociones Para poder Luego... Ponerlo delante De la cámara Fue bonito Me costó despedirme de él Me costó De verdad lo digo Un trabajazo De todo el equipo Y Paco Cabezas ¿Cómo fue trabajar con él? Obviamente Quieres repetir Claro Obvio Obvio quiero repetir Con Paco Paco es maravilloso Paco es genial Es... Es súper inteligente Y además Cuando estás en rodaje con él Es... Y... Tiene muy claro Lo que quiere Desde el principio Entonces todo es fácil Porque... Lo tiene tan claro Y también va tan a favor De actores y actrices Que... Es... Muy sencillo Dentro de lo dificultoso De lo que estábamos haciendo Pero... Es maravilloso Además una persona A nivel humano Es que... Bueno Yo le quiero mucho Lo que quiere a Paco Aparte es un gran director Tiene como tú dices Tiene todo pensado Y... Cada fotograma Que muestra Cada... Eh... Cada historia Así que empaticemos Con vosotros Hasta en los buenos Y malos momentos Lo tiene todo pensado Como director Y eso te lo transmite Te transmite una seguridad brutal Y luego además Eh... Tiene muy en cuenta Su equipo humano Hacía... Hacía cosas muy bonitas Todos los días de rodaje Desde... Cantarte una canción Antes de empezar a grabar Con la guitarra Para saber que te gustaba Para... Mmm... Es un amor Eh... De verdad Ha sido un placer Un placer Estoy viendo muchos Más trabajos de Paco Y ya la última pregunta Es un poquito Estamos aquí Nos va a representar Esta serie En 1958 Me gustaría saber Como actriz Tienes la facilidad Pues de recrear Diferentes etapas Años ¿A qué año Te gustaría viajar Y por qué? Sevillado Eh... Creo que... Me gustaría viajar A... A la edad media Sí Me gustaría... ¿Qué es ahí de época? Más que la estética El fondo Investigar eso O sea Permitirme la oportunidad Que un trabajo Te deje investigar Cómo estaba la mujer En esa época Cómo se las apañaba Y cómo se defendía Y las escapatorias Que tenía Me parece... Me parecería muy chulo Interesante Bueno Me has pillado así Te diría muchas Yo que sé La primera ola del feminismo Estaría genial El futuro Porque me has dicho el pasado El futuro El año que tú quieras Viajar y recrear El futuro Adentro de 100 años A ver cómo estamos Eso... Me ha sido un placer Hablar contigo De verdad Enhorabuena Quiero verte en futuros trabajos Primero ¿Cómo te encuentras? Muy bien Me encuentro muy bien Primero que me encantan Este tipo de eventos Y sobre todo coincidir Con compañeros de la casa Por supuesto Me encantan Sí Respleir está Perdón Está sacando muchísimo contenido Nos faltan horas en el día A veces para ver tanto contenido Sí, sí Yo incluso ya Es que me vuelvo loca Contando personas Que si estamos a la Falco Que si Susana Griso Gloria Serra O sea que Al final Una acaba como diciendo Dios mío ¿Quién hay aquí? Es como la diosa De muchas voces Que pones De darle la enhorabuena Porque me encanta Muchas gracias Muchas gracias Me encanta muchísimo Porque es como escucharlas Tenerlas así Sí Pues bueno Pues me alegro Me alegro que así sea Si es así Es que se ha conseguido el objetivo Sí Y preguntarte Dentro de 3Play De esta plataforma tan grande ¿Qué contenido sueles ver? En cuanto a género En cuanto a series O películas Pues mira Curiosamente el otro día Estuve viendo Que acaba ya Amares para siempre Además Está a puntito de acabar Y justo el otro día Estaba viendo Porque digo Quería ver un tema De vestuario De esa época Y me metí En Amares para siempre Y bueno Como referencia Porque al final Luego todas estas series Que van a un momento histórico Están muy estudiadas Y están muy detalladas Y es muy bueno también Que volvamos A parte de nuestra historia De nuestro país Para recordar también Ese tipo de cosas Pero qué bien Porque aparte Ahora nos vamos a adentrar Dentro de suyas libertades En 58 En el 58 Vaya, vaya Sí Pero año 60 Que a nivel Bueno Primero históricamente No es Una época Con muchísimos cambios Es muy convulsa Pero también con la moda Si nos fijamos en la moda Tenemos muchas referencias A día de hoy Que nos recuerdan A ese momento Hablando de moda La última pregunta Si pudieses traer algo De otra época Para ponértelo Respecto a moda ¿Qué es lo que usarías? Bueno Me encanta el siglo XIX Todo lo que es Jane Austen Y todo eso Con esos grandes trajes Tendría que ser muy acalorado Seguro Muy incómodo Pero de ver Es muy bonito Y también ayuda Para ponerse en duda Claro María Antonieta Con esos corsets Favorece mucho Pero es verdad Que incómodo Porque luego Como se está aún en pijama Más cómodo No se está Genas Vestirse Para ponerse en pijama Sí, sí, sí Total Total Mucha ayuda Pero a nivel visual Es muy bonito En el visual Dicen Ves Y te enamoras De cada detalle Ah, verdad Eso es Eso es Espero que disfrutes Ahora de Sueños de Libertad Que te la pases bomba Que aparte de ver una serie En pantalla grande Es una maravilla Pues sí Sí, sí La verdad que da gusto Y además encontrarse con cara Y bueno Con grandes actorazos Y ver ese trabajo En la premiere ¿No? De primera mano Y bueno Y que Tamara Falcó Os mando un besito Súper, súper fuerte a todos Sois maravillosos Muchas gracias Y por favor Que sigamos disfrutando De todo tu contenido Muchas gracias Gracias a vosotros Bueno, gracias a vosotros Muchas gracias Muchas gracias Gracias.